Ofrecer Una Virgen pura Y un sagrado cuerpo espiritual Es mantener un corazón de sinceridad Enfrente de Dios Para la humanidad Poder ser sinceros a Dios Es la pureza La obra del Espíritu Santo Tiene una regla El hombre buscará con toda la fuerza del corazón No dudar de las acciones de Dios Siempre mantener su deber Solamente así se alcanza La obra del Espíritu Santo Este camino es verdad Ya lo sabes Debes seguirlo hasta el final Mantén tu devoción a Dios Ya que has visto que el mismo vino a perfeccionarte a la tierra Le deberías entregar tu corazón Sin importar lo que él haga Aunque tu resultado sea malo Ampuedes siempre seguirlo a él Esto es mantener la pureza En cada paso De la obra de Dios La humanidad debe tener enorme fe Y debe buscar frente a Dios Solo por la experiencia Puede la gente hallar la belleza de Dios Ver como obra el Espíritu Santo Si tú no experimentas Si no sientes tu camino así Si no buscas No obtendrás nada Por la experiencia verás Los actos de Dios Y cuán maravilloso Y cuán maravilloso Cuán insondable él es Este camino es verdad Ya lo sabes Debes seguirlo hasta el final Mantén tu devoción a Dios Ya que has visto que el mismo vino a perfeccionarte a la tierra Le deberías entregar tu corazón Sin importar lo que él haga Aunque tu resultado sea malo Ampuedes siempre seguirlo a él Esto es mantener la pureza Ampuedes siempre seguirlo a él Ampuedes siempre seguirlo a él Ampuedes siempre seguirlo a él Suplé el deber de una criatura Sin importar cómo sea el resultado Busca amar y conocer a Dios No te quejes de la forma que Dios te trate Gracias por ver el video